Jóvenes, si es que no le han dado like Recuerden darle like Ok, ok ¿Tuvieron un hijo? ¿Por qué tuvieron un hijo? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Solo hay 5? ¿Desde dónde sacaron? Bueno, quién sabe, tuvieron un hijo ¿Dónde se va a dormir ese hijo? ¿Quién sabe? Porque yo, mira Otra cama ahí no voy a poner Oye, me está gustando Soy muy fan de lugares planitos Mira qué bonito se ve Así, espectacular oso 10 de 10, 20 de 20 ¿Dónde vamos a hacer la granja de hierro? ¿Quién sabe? Eso sí es lo que estoy viendo Que no tengo la más mínima idea Pero una granja de hierro, ¿dónde la haré, jóvenes? Pero si se quieren seguir reproduciendo Por mí no hay problema Ahorita andamos en modo Reproduzcanse, por favor Mientras sigan reproduciendo, yo feliz Fíjense De hecho podría incluso Dejarlos libres Pero tengo miedo De que se vuelvan a regresar A su antigua aldea Donde claramente no había nada Y aquí todo está mejor Por lo tanto Quédense aquí Por favor Yo los voy a querer mucho Si se quedan aquí La mudanza se ha hecho Este golem Está extraño No me gusta Está sospechoso Se ve sospechosón Lo que vamos a hacer Va a ser quitar todo esto Vamos a dejar un espacio plano Alrededor de esta cosa Pero más que nada Ocupo ya Ok, tenemos un abedul aquí ¿No? Ocupo ya hacer el bosque de abedul Ok Un bruto de abedul Esto es importante Porque a partir de aquí Jóvenes Se va a empezar el bosque de abedules ¿Ves un abedul cerca? Ninguno Este es el bosque de abedul Que voy a empezar a hacer Empezando Por Acá El primer abedul Mi estimadísimo Agua ¿Cómo te lo estás pasando? Seduzo ¿Cómo te lo estás pasando? Espero que te lo estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Muchas gracias por seguir A la página de Lecheva Crown Mi hermano Listo También me gustaría Ya estando aquí de una vez Este Vamos a guardar las cosas No te metas ahí Por favor Yo te pago Si no te metes ahí Te pago Te pago Te pago Te juro que te pago Te juro que te pago Te juro que te pago No te metas No te metas No te metas Cállate Cállate Eso Era difícil Era difícil Mi hermano Ven para acá Acércate Acércate Un poquito más Un pasito Que des para adelante Un pasito chiquito Ustedes que me andan viendo Eso Un pasito chiquito Que des para adelante Solo de un pasito Ok No quiere dar un paso Uy Quieto Quieto Neta Un pasito Así Ay demonios Todio Ya que Vamos a guardar las cosas En el cofre Lo que sea guardar Ahorita no estamos ocupando Mucho la verdad Estos Estos Y estos Vamos a ocupar Otra de estas Vamos a hacer Una asada de hierro ¿Por qué? Porque las asadas de hierro Son en la moda Están de moda Las asadas de ayer Ayer yo iba caminando Por la calle Y todos tenían Una asada de hierro Y dije Wow ¿Asadas de hierro? Si amigo Es la nueva moda Es lo que todos usan Actualmente Te detesto Señor Te detesto Que lo sepas bien Tienes que saber Que te detesto Demasiado Pero no te preocupes Esto lo arreglaremos En un futuro Tú y yo Tú y yo Arreglaremos esto En un futuro Señor Por el momento Muchas gracias Por Por estar cuidando A los aldeanos Eso Ya tienen un espacio Planito Eso es bueno ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Primero nos dormimos Porque aquí vamos a hacer La granja de aldeanos Que es lo que ya voy a empezar Ahorita de una vez Empezamos la granja De aldeanos Supongo que van a salir Hacia acá Va a ser derecho ¿Cómo vamos a hacer la granja? Puede ser hacia acá O puede ser hacia Lo largo Puede ser Creo que va a ser Hacia acá Hacia donde estoy yo O a lo largo Sí, va a ser a lo largo La granja de aldeanos Va a ser a lo largo Hacia allá Por lo tanto Vamos a quitar estas cosas Ay, pero aquí está Mi cofre Ni modo Vamos a tener que Mover cosas de cofre Primero hacemos Otro cofre doble Pam Importante hacer Otro cofre doble Lo pasamos Hacia esta esquina Que es probable Que no hagamos nada Mango ¿Cómo te la estás pasando A mi este mismo mango? Espero que te la estés pasando Súper bien Mi estimadísimo Ok, luego quitamos esto Luego quitamos esto Quitamos una de estas Y me va a dar Suficientes materiales Como para alimentar A una familia de China Si es que comieran Materiales Así que Guardamos todo Todo, 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 todo Eso mismo ¿Era difícil? ¿No era difícil? Siguiente El otro lado del cofre Que tenía poquitas cosas al parecer Excelente, me relaja Eso me relaja, me pone más feliz Bueno, no, mira, tan poquitas Tan poquitas, así que digas Oye, brother, ¿qué poquitas cosas traía? Pues no, pero no tantas cosas Y de hecho nos llevamos El pan que debería estar aquí, efectivamente Ahora lo que vamos a hacer es quitar esta masa de crafteo Vamos a quitar esta cosa Vamos a por mi pala Y vamos a empezar a contar bloques Porque ya sabes que el lechua crow Aparte de muchas cosas se trata de contar Efectivamente Efectivamente El lechua crow muchas veces se trata Simplemente de contar, la vida no es tan complicada Contamos Uno, dos, tres, cuatro Luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y luego uno, dos, tres y cuatro Y a partir de aquí Empezamos a quitar todo esto Efectivamente 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 Estas son las medidas De... A ver, ¿de cuánto es? De quince por... Blablabla 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 ¿Quién sabe? De quince por... De quince, no Cuatro más... Cuatro más nueve ¿Cuánto es cuatro más nueve? Cuatro más nueve es trece Diecisiete Las medidas son de diecisiete por cinco camas De un lado cada una Diecisiete por... Diecisiete por siete Son las medidas para una buena granjita de aldeanos Diecisiete por siete Así quitamos estos espacios De diecisiete por siete Para hacer una bonita, preciosa, hermosa y guapa Granja de aldeanos Diecisiete por siete Ufas, trufas Ahorita no tenemos... No ha crecido nuestro abedul No ha crecido nuestro abedul Qué triste Ahorita no tenemos muchos recursos Estamos viviendo a partir de los golems Que crean estos jóvenes Estos fulanos Este... Del pan que ya agarramos Y... Y nos falta mucha madera para hacer el... Se podría decir una buena granja Nuestro abedul todavía no crece Y estamos un poco lejos de más abedules Por lo tanto, madera tampoco hay Pero no se preocupen Esta vez... No es necesario eso Contamos Uno, dos, tres, cuatro... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Eso Y nueve Luego contamos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro École Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Justamente Y terminamos unir esto ¿Hay cristal? Efectivamente hay cristal ¿Se está ocupando o se va a ocupar? No, no se va a ocupar Este va a ser el nuevo espacio Donde van a quedar los aldeanos Un poquito más de tierra Que aquí tenemos Justamente Y podemos abrirle Se podría decir Su casita Su bonita casa De estos señores Rodeada Por Tierra Pero a falta de otras maderas No puedo No puedo darles una mejor vida A estos señores Que son seis A priori deberían ser menos Pero ahorita los quito Ahorita los que sobren Los vamos a quitar Efectivamente Listo, listo, listo Los aldeanos que sobren Los vamos a quitar Luego